Y así se espera A la fiesta de mi pueblo para parrandear llegué A la fiesta de mi pueblo para parrandear llegué Con esa nombra bonita, que dulzura que boquita, que belleza de mujer Con esa nombra bonita, que dulzura que boquita, que belleza de mujer Me acerca a brindarle algo a esa linda morenita Me acerca a brindarle algo a esa linda morenita Y me dijo sin embargo, lo que pasa es que yo cargo A mi papá mí será mano así, también a mi mamita Y me dijo sin embargo, lo que pasa es que yo cargo A mi papá mí será mano así, también a mi mamita Ella para impresionarla, papá roca la cartera Traiga a su gente pa' acá, a pedir lo que quisieran Ella para impresionarla, papá roca la cartera Traiga a su gente pa' acá, a pedir lo que quisieran Y yo para impresionarla, papá roca la cartera Traiga a su gente pa' acá, a pedir lo que quisieran Y yo para impresionarla, papá roca la cartera Traiga a su gente pa' acá, a pedir lo que quisieran Cuatro cajas de cerveza pagué Y tres botellas barba Chicharrón, carnaza de iriste y cuatro pollo pa' llevar Para que lo escuchen, el doctor Villarreal y David Castillo Cuatro cajas de cerveza pagué Y tres botellas barba Chicharrón, carnaza de iriste y cuatro pollo pa' llevar En la mesa solito quedé Con la cuenta por pagar Con el diablito a la fiesta llegué Y quedé ni pa' rampa Vaya Rubén Ortiz, el heredero En la mesa solito quedé Con la cuenta por pagar Con el diablito a la fiesta llegué Y quedé ni pa' rampa Y yo con ver mi moreno Y yo con ver mi vida Toda le pasa a la misma compa Tenga usted cuidado Encontré en los carnavales Un ganado flaco pero caro Y yo con ver mi moreno Y yo con ver mi vida Esto le pasa a un amigo Hijo de todo serio barrio Se halló en los carnavales Un ganado flaco pero caro Y yo con ver mi moreno Y yo con ver mi vida Toda le pasa a la misma compa Tenga usted cuidado Encontré en los carnavales Un ganado flaco pero caro Y yo con ver mi moreno 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 Esto le pasa a un amigo Hijo de todo serio barrio Se halló en los carnavales Un ganado flaco pero caro Ah, yo con ver mi moreno Wee Wee Yo a ver 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 Yo a mi vida Esto le pasó Por mujeriego Y esto le pasó Por mujeriego Por Malportado Por Malportado Por Malportado Por Malportado Por Malportado Por Malportado Para que los oces Melanie Castillo Arriba, arriba, arriba Arriba, la mano arriba Arriba, la mano arriba Brincador, saltador Hey, 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 hey Hey Jerez Estudios Póngale la firma Baja